Llegando al reciente río Santa María Miren allá como se está recién armando recién empieza a llenarse el río La espuma muestra que está llegando recién al reciente Con la fuerza Ven allá, está seco más adelante y recién está entrando el agua de la Crescente Es lo mismo que ahí Bello mi río Santa María Buen día Buen día Buen día